¿Quién será mi siguiente víctima? Sistema archi recontra de sotis y ribonoclindis ¡Ya! 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 ¡Toma, sapi, sapi, sapi! ¡Listo para la batalla! ¡Gastruiré todo lo que se atraviese! ¡Oh no, sapi! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya verás! ¡Ya puede vender, sapi! ¡Aquí va! ¡Ya me encargo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Mega! ¡No te lleve los créditos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Plaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amoí no! ¡Ja, ja, ja! ¡Puértate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Yo me cargo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Plaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!